¡Suscríbete! Gané el título, me dieron las pertinentes moneditas y con ello hicimos algunos fichajes que también por supuesto he perdido todo eso, pero bueno, igualmente ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y además habéis visto que en ese primer partido en octava división el rival se autometía gol y me regalaba los tres puntos, así es que vamos, mejor no podemos tenerlo para hacernos con esta octava división. Este es el segundo partido, ya habéis visto la alineación que nos sacó el rival, ahí tenemos la fortuna, la diosa fortuna que nos acompaña, el portero la para pero el rechace al pie, ¡qué raro, ¿verdad? Bueno, ahí tenía Boli el balón y se lo echaba a la banda para que Sio fuera allí, fijaros lo que hace Sio, se para, perfecto, y después remata con su pierna izquierda al palo largo del portero, pega en el poste y entra y ganamos 0-2. Segundo partido, segunda victoria, 532 moneditas que nos metemos para la saca y 6 puntitos, oye, pues pleno, ¿no? De momento vamos bien, nos faltan 8 partiditos, ya sabéis, siguiente capítulo a los 500 likes, ¿vale? Como en ediciones anteriores, no subiré el nivel, ¿vale? En ese sentido. Bueno, ya estáis viendo, fichamos en Colou, son jugadores que no son demasiado caros, ¿vale? Lo único que no me fijé es que hay, son cosas que hay que tener en cuenta, es que tengan contratos, y a mí se me suele ir un poquito la pinza, ficho al más barato, y en realidad es mejor igual pagar 100 moneditas más por un jugador que tenga igual 20 contratos, ¿no? Y no tengas luego que andar haciendo todo esto. Fichamos también a Marquinhos, a Uriel, incluso al portero Subasic, ¿vale? Bueno, así es que ya tenemos prácticamente un equipo de la League One bastante bien formado, con la excepción de Bolli, que juega en la segunda división alemana, pero bueno, le hacemos que tenga química también, ¿no? Bueno, tercer partidito, esa serie de paredes, y ahí está el gol. 0-1, nos ponemos por delante, que eso siempre es importante, y que no me rima y todo, ¿verdad? Bueno, y ahí estaba el rival también, que nos iba a empatar el partido en el minuto 73, no queda mucho, así es que hay que apechugar, 1-1, estamos en el 80, y ahí se va Bufal por la banda, vamos a ver qué inventa Bufal. Bueno, verbato of spin, maquill spin ahora, ahí está, deja dos atrás, atentos, neymarocus pocus, el pase atrás, sin tonterías ni filigranas, ¿no? Como dice Paco, y ahí estaba Diomante para marcar el 1-2, así es que 9 puntos pleno, 3-3, bueno, va mejor la cosa, ¿no? Claro, el equipo está descansado, el equipo tiene química, el equipo es un equipo, ¿vale? Ya no era esos partidos de jugar con bronces y encima asfixiados, ¿no? Bueno, siguiente partidito, ahí tenemos un jugador que necesita contratos, pues venga, vamos a ponérselos, ahí está Diomante para ponerle ese, uno con contratos, ¿vale? Tampoco me como mucho la cabeza, ¿vale? No busco, o sea, intento buscar uno así por encima que sea baratito, a veces los contratos me valen, yo que sé, pues 500, en otras ocasiones he pagado hasta 700 monedas, ¿no? Por un contrato de oro, me refiero, y bueno, va variando, depende de la oferta y la demanda, pero bueno, yo tampoco, tampoco racaneo, quiero decir, o sea, que si racaneáis podéis conseguir incluso más monedas, ¿vale? Ya digo, no voy a ir a por el más barato, ni pujo, ni nada, yo lo compro todo en efectivo, ¿vale? Bueno, siguiente partido, que ya veis que me puse por delante, pero me empataban en el 42 y en el 44, ahí está Bufal, mira, fijaros, Neymarocus Pocus, uno de los regates más efectivos que hay en el juego, para Diomante, y ahí, bueno, pues nuestro jugador morenito hacía el 1 a 2, ¿tiempo para más? Sí, estamos en la segunda parte, vamos a ver qué inventan nuestros jugones, Boli para Sio, Sio, fijaros, por arriba para Bufal, y Bufal que se encargaba de solucionar totalmente el partido, 3-1, minuto 44, que si hay tiempo para más, pues también es verdad, Sio, ahí está, la pared de tacón, el pase perfecto, y Sio que se adelantaba a la recogida del balón del portero, y hacía el 4-1, ¿más queréis? Sí, pues fijaros, el tacón de Bufal, Ferri, ¿vale? Ferri, el tacón que no le sale, recupera el balón, y acaba destrozando la portería rival, y en el minuto 90, nuestro rival nos hacía este gol, y bueno, así es como se queda el marcador, finalmente, 5-2, bueno, vamos pleno, ¿eh? Vamos haciendo un pleno, así es que bueno, 562 moneditas, para la saca, que nos van a hacer falta, claro que sí, va a haber que preparar un equipo bueno, un equipo a conciencia, un equipo que nos dé lo que queremos, ¿no? O lo que necesitamos. Último partido de esta división, subiríamos a séptima, bueno, ya hemos subido a séptima, quiero decir, ganaríamos el título, y para séptima nos vendría muy bien, este es el equipo del rival, vamos ahora de amarillo, ¿vale? Que bueno, me suele gustar siempre jugar del mismo color, y vamos siempre de verde, ahí está Ferri, y marca el gol, lo que pasa es que bueno, ahí tenemos la jugada, Boli, para Diamante, otra vez para Boli, puede correr mucho Boli por esa banda, pero claro, también hay que guardar fuerzas, ¿no? Se la da a Sio, y Sio por el primer palo, por el palo corto, machaca al portero, ¿no? Ahí estaba Ferri para Bufal, Bufal con Sio, otra vez la carrera, bueno, esto es muy típico, ¿vale? Yo también, a mí también me suele pasar, me adelanto, y el rival me acaba cosiendo a goles. Así es que nada, chicos, espero que os haya gustado este capítulo también, de momento vamos perfecto, hemos hecho pleno, hemos ganado 5 de 5, subimos a séptima división, ganando el título de octava, vamos a hacer algún fichaje que otro más, ¿vale? Pero bueno, ya habéis visto que más o menos el equipo está medio hecho, haremos más equipos más adelante, ya sabéis, 500 likes, siguiente capítulo, ¡Un saludito! ¡Chao, chao! ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM, hay quien se divierte cuando gana, yo prefiero yoga bonito, recate y tiro por la escuadra, boom, remembering the goal, por streaming sigo el FIFA, REM garantiza risa y diversión, ¿qué esperas? Jugadas ensayadas, continúa la saga, mejor que ayer, peores que mañana, ¡Ey, yao! Es el plaz para REM, ¿te mola el FIFA? ¡Suscríbete!